Esto es una chispa y esto es Breynia. Hoy Breynia no se corta un pelo. Si te quedas en cuatro, serás testigo del mejor show de ciencias de la historia de la televisión. Vamos a acelerarte, vamos a comprimirte, vamos a sacudirte. Porque tú lo has pedido. Porque nos has escrito miles de correos electrónicos. Porque has saturado nuestra centralita. Breynia que ha preparado hoy un programa muy especial. Un programa para fans como tú. Ponte el casco y ajústate el cinturón. Lo mejor de Breynia ya está aquí. Explosiones, reacciones químicas inesperadas, vuelos temerarios, excursiones al espacio exterior, derrapes y trompos, rescates submarinos, lanzamientos balísticos, cohetes a lo bestia. De nuestra mejor cosecha, lo mejor de lo mejor de Breynia que en un programa de antología. Suelta el freno y sujétate bien fuerte. Empieza Breynia. ¡Esto es Breynia! ¡Esto es Breynia! ¡Esto es Breynia! ¡Uuuh! ¡Rete! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Rete! ¡Fregüen! Gracias.